Al menos dos personas resultaron heridas tras un choque registrado en la madrugada de este domingo en el paseo Lázaro Cárdenas. En el percance, una camioneta volcó. Fue a las 3 horas que a la altura de la avenida latinoamericana, justo en la Glorieta, una camioneta Yurmi naranja de modelo reciente fue impactada por un vehículo Bora, rojo, con placas de esta entidad. Ambos circulaban a exceso de velocidad, por lo que terminaron sobre la Glorieta completamente destrozados. En el sitio, paramédicos auxiliaron al menos a dos personas, mismas que enseguida fueron llevadas a un hospital. Personal de tránsito municipal realizó el peritaje correspondiente. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.